¿Cultura o negocio? ¿Cuál es el estado actual de la música tecno? El tecno impulsa mucho, sobre todo el pop. ¿Qué influencia tiene el tecno en las nuevas generaciones y qué DJs están dejando su marca? Diría que los rankings dicen mucho sobre nuestras sociedades, pero no creo que digan nada sobre la escena underground, porque ese es un mundo paralelo. El tecno es más duro, rápido y diverso que nunca. DJs como Kobosil de Berlín son auténticas estrellas. Existe el llamado tecno comercial, una industria multimillonaria. Mucha gente que tuvo éxito en este rubro viaja en jets privados. Esa idea de la gente reuniéndose en una suerte de comunión como algo no jerárquico ha cambiado en muchos aspectos. La cultura de clubs tiene fama de ser colorida, abierta y tolerante. ¿Sigue siendo así? Sobre todo dentro de las comunidades queer, hay una necesidad de vivir experiencias en comunidad y eso es maravilloso. Pero creo que cuando empiezas a adentrarte en el lado más comercial de la música tecno, empiezas a notar una falta de autenticidad. Pero ¿cómo empezó todo? Antes de mirar hacia adelante, miremos hacia atrás. En sus inicios el tecno era un sonido futurista que conquistó las pistas de baile de Detroit. Un programa de televisión local tuvo un rol decisivo en la promoción de sonidos, movimientos de baile y vestimenta. Volver a verlo, los trajes y la manera de bailar, sigue siendo algo único, algo que jamás se repetirá, nunca. Y su influencia sobre otras generaciones siempre estará presente. Cualquiera que lo vea hasta hoy no puede más que sorprenderse por algunos de los movimientos y por la manera de actuar. El sonido de Detroit es funky, no me importa lo que digan. Sé que está considerada la cuna del tecno, pero primero vino el house y luego el tecno. En Alemania este género aterrizó primero en disquerías como Hard Wax en Berlín. Pero se dice que el término tecno fue acuneado en Frankfurt en los años 80. La capital financiera de Alemania occidental era uno de los centros del movimiento junto a Berlín. En Frankfurt se realizaban grandes eventos con DJs como Sven Fett, una de las primeras estrellas. A mediados de los 90 el tecno ya era un fenómeno mainstream en Alemania. La música tiene que adaptarse, creo que tiene la fuerza suficiente para seguir adelante. Si algo es bueno, termina por imponerse. El tecno es muy underground, aunque ahora también florezca a nivel comercial. Hace mucho que las fronteras entre subcultura y mainstream son difusas. Para la Love Parade de 1996, el club berlinés Tresor organizó una gran fiesta con sesiones de 24 horas durante tres días. El lema era festejar hasta desvanecerse. Todo lo que ocurre en la cultura de club o en el ámbito de la música underground está llegando muy lentamente al mainstream. El tecno fue conquistando a un público cada vez mayor y ahora, como cualquier otro género musical, está disponible en las plataformas de streaming. Lo que veo es que los arreglos de las canciones se vuelven más cortos porque la gente quiere escuchar esos temas en Spotify o en cualquier otra plataforma. Y también detecto que la gente quiere escuchar un arreglo pop. Pop y tecno, ¿no son términos contradictorios? Como músico, Jan Wagner prefiere la música clásica. Como diseñador de sonido, trabajó para la discográfica Bergheim, el club berlinés de tecno. Y como productor, mezcla música electrónica, tecno y pop. Dice que el futuro pasa por combinar géneros. El tecno es antipop, pero si los combinas, se vuelve algo especial. En 2019, Wagner produjo la canción Rigid, de la artista transmedia Rosa Anschutz. Fue especial porque ella tiene su propio estilo. Y estábamos trabajando estrechamente junto con Cobo Seal, que decidió remixarla, porque también él reconoció la energía y el potencial de la canción. Así, los experimentos pop y vocales de Rosa Anschutz se mezclaron con los ritmos tecno del DJ Cobo Seal. La mezcla de géneros se consideró un hito. La canción se viralizó al instante con millones de reproducciones. Tiene la fuerza de un ritmo cuatro en el suelo con una pista vocal más suave. Fue un éxito arrollador para ambos artistas. No estaba segura de lo que significaba para mí de repente tanto público. Claro que me gusta la remezcla. Le gustó a mucha gente, pero no estoy del todo de acuerdo en cómo se explota el aspecto tecno. Al final, es un espectáculo. Cobo Seal se convirtió en una estrella. Creo que fue disruptivo para los artistas y que abrimos una puerta. Un coro apoyado con 138 compases por minuto. ¿Por qué no? El DJ alemán Bennett remezcló una canción de la banda sonora de una popular película. La canción fue compuesta por Bruno Coulee para Los Coristas, la película francesa sobre un internado rural juvenil. La versión tecno se viralizó hasta ubicarse entre las primeras cinco en las plataformas alemanas de streaming. Creo que este podría ser el futuro incluso de la música pop, porque se opone a todo lo que uno conocía. DJs como Max Cobo Seal son ahora empresarios que venden moda accesorios de lujo. El tecno se ha expandido y desarrollado hasta volverse también un modelo de negocio. Creo que ahora la principal diferencia es que todo se ha vuelto muy caro. Y por eso es muy difícil que la gente corra riesgos. Y la experimentación, tan vital para la creatividad, a veces se reduce a una prerrogativa de personas lo suficientemente privilegiadas como para poder asumir esos riesgos financieros. El tecno también es un estilo de vida según revistas de moda como Vogue, con el mensaje, sé tú mismo, todo está permitido. La generación Z es una de las primeras que puede disfrutar de las cosas por las que las generaciones anteriores tuvieron que luchar. Pueden jugar con su identidad. Están más abiertos a organizar cosas o hablar de cosas que quizás antes eran un tabú. Luka Ek representa a una joven generación que quiere transgredir fronteras. Su álbum Quantum State trata de superar las visiones binarias del mundo y tematiza las posibilidades y peligros de abrir nuevos caminos, también a nivel musical. Mi impresión es que hay sonidos con muchas texturas nuevas, muchos nuevos estilos y microestilos. Creo que todavía hay muchos puristas dentro del género, pero esto no me gusta, porque el tecno siempre ha consistido en hacer algo futurista, en traspasar los límites. Muchos temas cuentan con la colaboración de Jan Wagner. Ambos artistas tienen sus raíces en la música clásica y experimentan con distintos géneros y elementos para crear algo nuevo. El tecno te da una estructura, y dentro de esa estructura hay libertad. El tecno es tan duro y tan industrial y tan antipop que la gente quiere ser diferente y quiere ser vista como tal, como individuos. Y sin embargo, el tecno pasó de fenómeno alternativo a movimiento de masas. Te representas a ti mismo cada minuto en las redes sociales y la escena está creciendo cada vez más. La gente quiere mostrarse, quiere llevar esa ropa que se vestía en los cuartos oscuros de los clubes y usarla como vestimenta habitual. La ropa fetichista se ha convertido en el código de vestimenta de una joven generación de tiktokers que conocieron el tecno en las redes sociales. Todo se escenifica, incluyendo las visitas a los clubes. Creo que las redes sociales han tenido una influencia algo negativa. Ahora los artistas y las artistas se sienten obligados a publicar en Internet todo lo que hacen. Hay tutoriales para aprender a bailar y hasta la producción musical se ve influenciada. Todo tiene que ser grande, más rápido, más duro, más fuerte. La gente se ve estos videos y a veces voy a una fiesta y todo el mundo baila igual. Y para mí eso va en contra del espíritu del tecno. ¿Es necesario volver a contar la historia de este estilo musical? El mito del tecno como sonido de la libertad comenzó a principios de los 90, tras la caída del Muro de Berlín. Clubes como el Tresor se instalaron en edificios en desuso o abandonados de la antigua ciudad dividida. Allí la gente podía divertirse sin límites. Traíamos gente de Detroit cada semana, también del Reino Unido, pero sobre todo de Estados Unidos, y había un ambiente increíble en la ciudad. Fue una gran oportunidad para Berlín. Muchos clubes empezaron por entonces de forma ilegal, pero impulsaron la escena musical. El tecno se ha convertido en el sonido de la caída del muro. Esa era la música que sonaba, y los lugares en los que sonaba, donde los alemanes del este y del oeste bailaban juntos. Es una narrativa muy fuerte y se han dejado fuera muchas cosas que no encajaban. Que el tecno no es un fenómeno alemán, sino intercultural, es algo que muchos aún se niegan a admitir. Las raíces del género son muchas. Equipos procedentes de Japón, Electro Beats de Europa y DJs afroamericanos, para llevarlos a las pistas de baile. Uno de los pocos clubes que quedan de los principios del movimiento tecno-berlinés es el Tresor. En 2022, el club conmemoró sus más de 30 años de historia con una enorme exposición multimedia. Se trataba de crear un marco de referencia en el cual entretejer todos estos hilos de la historia que dieron lugar a diferentes acontecimientos. Nicky Boom organizó la exposición de aniversario del Tresor. Está especializada en música electrónica y ha trabajado para varios sellos discográficos. Quiere más diversidad en la industria musical, incluyendo una mayor representación femenina. La industria musical es como un microcosmos que refleja lo que ocurre en la sociedad. Si nos fijamos en las grandes empresas del mundo, sigue habiendo falta de diversidad. Solo ahora se empieza a cuestionar quién hizo qué y cuándo, y quién contribuyó de qué manera. La película Black to Tecno repasa la historia del género y destaca el papel de las DJs. Toda música se basa en otras músicas. Anita Iori cuestiona las narrativas comunes. Esta lingüista y especialista en medios de comunicación lleva más de 20 años estudiando la música electrónica, poniendo especial atención a la diversidad. No hay una sola historia. Estamos hablando de miles de historias y relatos diferentes. Así es como dejamos fuera a la comunidad queer, por ejemplo, o a los DJs y productoras de entonces. Porque no hay libros o fuentes sobre sus historias. Así que creo que es el momento de impulsar más esas historias, en lugar de seguir dando voz siempre a las mismas personas. Stacy Hotwax Hale es DJ The House. Este estilo se considera precursor del tecno. Lleva 40 años trabajando como DJ, produciendo, enseñando y haciendo radio. Lo que pienso es que al final están haciendo los deberes. Menos mal que ahora existen las redes sociales. Porque cuando yo salí no había nada de eso. Había folletos, textos impresos en papel y llamadas telefónicas. El legendario DJ de música House, Ken Collier, fue su mentor en los años 80. Stacy Hale se hizo un hombre en Detroit, como una de las pocas mujeres DJ de la ciudad y contribuyó a impulsar la escena musical. Esta parte de la historia del tecno se está redescubriendo poco a poco. Recién ahora en Berlín, quieren saber qué es lo que Hale viene haciendo desde hace tiempo y con tanto éxito al otro lado del Atlántico. Y no en cualquier lugar de Berlín, sino en el club de tecno más famoso de la ciudad. El Bergheim. El club, famoso por su estricta política de entrada, es especialmente exigente con sus DJs. Para mantenerse en la cima, apuesta por una mayor variedad y diversidad musical y ofrece una plataforma a los artistas negros y a la escena de la música House. Tener la oportunidad de actuar aquí, estoy muy emocionada. Pero esta apertura es el fruto de un largo camino. Siempre hemos tenido que superar obstáculos para conseguir cosas. Solo ahora, en la última década, estamos empezando a obtener reconocimiento. Pero, ¿qué es lo que define el espíritu del tecno? ¿Qué hay del supuesto poder unificador que tan a menudo se atribuye a esta música? ¿Y por qué las nuevas generaciones de artistas y el público siguen percibiendo este género como nuevo y liberador? Así lo ilustra el videoclip del tema de Luka Ek y Nur Yaber. Es energético, es profundo, es hipnótico. Sientes que estás en el aquí y ahora. Así que cuando escuchas tecno, estás en el momento presente. Nur Yaber creció en el Líbano. Pertenece a una generación más joven que descubrió el tecno hace algo más de una década. Me sentí realmente bien cuando empecé a ir a clubes. Pero me llevó tiempo llegar hasta aquí y convertirme en DJ. La música es el refugio de Yaber. Con 14 años comenzó a escribir sus propios textos y a componer piezas para piano. En la Escuela de Música de Berklee, en Boston, amplió sus conocimientos. El tecno es duro, rápido y fuerte. Un antídoto contra los recuerdos de la Guerra del Líbano de 2006. Cuando vivía en Beirut, no tenía tiempo de pensar en estas cosas, porque estaba en modo de supervivencia. Pero cuando llegas a un lugar donde te sientes cómoda y segura, entonces afloren los traumas. Para eso el tecno equivale a transgredir límites. Eso es lo que me dio el tecno cuando llegué aquí por primera vez y cuando lo descubrí en Backend y en otras fiestas. Sentí que ya no había límites. Era una sensación muy real en ese momento. Pero hay otras historias que se remontan a los orígenes del tecno y que no son tan positivas. En la trastienda del Archivo de Culturas Juveniles de Berlín, el director Daniel Schneider recopila historias que no encajan en absoluto con el espíritu del tecno y cuestionan esa narrativa sobre un mundo tolerante y abierto en el Berlín de principios de los 90. Aquí tenemos un número de la revista Borsch, en el que hay una entrevista muy larga a Jeff Mills. Y es la primera vez, que yo sepa, en que no se cunda esta narrativa de que todo era genial y estupendo, todo el mundo se juntaba y no había discriminación. Por el contrario, explica que experimentó racismo en la escena tecno-berlinesa. Apenas se tematiza el racismo que había en el tecno-berlinesa, en todas estas crónicas. Y las personas que fueron las protagonistas en aquella época incluso lo niegan. Al menos así lo he experimentado yo. Y aún hoy, artistas como la DJ Talia, que viven entre Glasgow y Londres, dicen sufrir racismo. Pese a que su álbum ha recibido todo tipo de elogios, Talia denuncia la discriminación. Compartirme en artista me hizo ser más consciente. Por ejemplo, cuando le digo a la gente que soy una artista musical, a quienes se sorprenden no creen que yo pueda tener éxito. O en algún sitio el portero no me deja entrar porque no cree que yo vaya a actuar. Entonces, ¿que la escena tecno traspasa a fronteras, que es diversa y abierta, es solo una leyenda? El mundo de la música electrónica dance es conocido por no ser la escena, digamos, más diversa, pero está cambiando. Si nos vamos a la escena independiente y underground, son mucho más diversas. A diferencia de lo que ocurre en la música comercial dominante, el underground ofrece más libertad para experimentar, también artísticamente. Para mí el underground tiene mucho que ver con experimentación y con la existencia de un espacio de respeto mutuo. Es muy alentador probar cosas nuevas y entrar en nuevas esferas de sonido. La comunidad queer también tiene un papel clave. Empodera a terceras personas, independientemente de cómo se identifiquen, para estar ahí y desarrollarse artísticamente. Los clubes son realmente como laboratorios donde se experimenta con otras formas de vivir la vida. O de experimentar las cosas. Los clubes queer sirvieron de inspiración a Talia para incursionar en la música electrónica y la animaron a salir del armario como mujer trans. Hoy día es una artista de fama internacional. Empecé en la música casi por casualidad. Creo que fue cuando comencé a salir más o a ir de discotecas y me liberé de esa sensación de aislamiento porque conocí a gente como yo. Fue entonces cuando empecé a interesarme. Mi entorno me convirtió en quien soy. Talia no solo es una DJ de éxito, su estilo y su forma de vida también son un modelo a seguir. En mi carrera, todo lo que he querido es no necesariamente hacerme visible, sino visibilizar mi experiencia de vida para que la gente sepa que existimos y que hacemos cosas realmente fantásticas. Especialmente para comunidades marginadas, el club constituye un refugio. Es un lugar donde pueden expresarse y experimentar su propia identidad y ser las personas que realmente quieren ser. Solo los clubes los aceptan y les conceden el espacio. Los aceptan tal y como son. El tecno influye en la música y la cultura pop y también sigue ofreciendo espacio para lo nuevo y lo inesperado.